¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucha gente me pregunta que si cómo conocía a Berito. Miren, en una calle, en San Luis Río Colorado, Sonora, entonces había, me acuerdo que había un bote de la basura, así, pues con cosas de la basura, ¿verdad? Como lo que hay en una bota de la basura. Entonces, me di cuenta que había un carro, un carro con muchas cosas, de esos como de, de, de mandado, con mil cosas, muchas cosas, así. Y vi a una señora con un gorro, con un gorro así. Llena de, 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 muy cambiada, muy, bueno, no, parece todo menos señora, porque no, no quiero dibujar personas, pero bueno. Entonces, Berito, era, estaba aquí, iba llegando ella a la tienda, iba jalando el carro, ¿verdad? Ok, algo así, más o menos. De repente, me bajé yo, me bajé yo del carro, ok. En ese tiempo hacía un poquito de, de calor, así que traía una camiseta así, más o menos, así, algo así. Y ya yo le dije. Hola, 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 le dije yo, ¿no? ¿Cómo estás? Le dije. Y ella me dijo, bien, ¿y cómo te llamas? Me acuerdo que veía mucho sol. Y unas nubes así, que apacaban el sol. Bueno, en fin. Entonces, le dije yo, Berito, ¿y cómo te llamas? Ya me dijo, Vero, Verónica, dijo. Oh, le digo, ¿qué estás haciendo? Nada aquí. Y así, así pasó todo. No hubo más conversación. Y yo le dije que, en mi cajuela, yo traía unos, unos regalitos, unas bolsitas, y que si se las daba. Y me dijo que sí. Ok, le dije. Entonces, le dije, vamos a tomar un video para que la gente te conozca y todo. Pues ya le tomé el video, ¿verdad? Saqué el teléfono, ¿verdad? El teléfono. Y ya le empecé a tomar a la Beris. Eso fue hace tres años. Tres años. Y así fue, amigos, como conocí a la Beris. De ahí en adelante, siempre que yo podía, la tomaba, le daba su dinero, le dábamos cositas. De repente, la gente empezó a mandarle, pues, regalitos y todo. Se lo dábamos, se lo dábamos. Pero fíjense que llegó un momento en que todo, pues, todo lo perdía. Ya nunca tenía lo que le dábamos. Entonces, optamos por no, pues, ya no darle nada, ¿no? Y así fue. Así fue la historia de Berito. ¿Cómo la conocí? Berito, pues, yo nunca indagué quién era, de dónde era, qué quería, dónde iba, de dónde venía. Simple y sencillamente siempre me he enfocado en ayudarla. Ayudarla para que ella tenga un mundo mejor, una vida mejor en lo que yo pueda. Yo siempre la voy a ayudar, como siempre les he dicho. Entonces, así la conocí, amigos. Mucha gente me dice, ¿dónde la conociste? En San Luis, Río Colorado, Sonora. Ahí la conocí, amigos. Entonces, pues, era todo lo que les quería platicar. Desde ese momento, por tres años, no he dejado de grabarla cuando he podido. No le ha faltado nada a Berito, no le ha faltado nada a la Beris Nice. De hecho, se le, fíjense que una casita se le ofrecimos, no la quiso. En fin, en fin, a ella le gusta estar en la calle. Y, pues, bueno, amigos, nos vemos. Pórtense bien, Feliz Navidad y nos vemos al ratito. Saludos, gracias.